¡Qué linda Andrea, Israel! Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Buenas noches. Nunca me he dado besos. Este micrófono tiene tanto lápiz labial. ¿Qué dice? Nosotros bailamos. Para y por los chicos del hogar de niños Juan Pablo II. Por mí me va a estar mejor. Muy bien, Andrea. Me encanta. Le tenemos el audio propio, Andrea. Mira, ¿por qué te tiene el cosito, Andrea? Este, no. Me dieron la producción, me dio. Ah, bueno. Fantástico, entonces. Fantástico. Bueno, Andrea, ¿realmente me venís bebiendo una actuación? Actuación. Actuación, sí. Yo siempre te reclamo actin a vos en todas las presentaciones. Un poco de actin en todas las presentaciones. Y nunca me das lo que busco, Andrea. Nunca me das lo que busco. Yo creo que hoy es el momento. Bueno, dale. Decí. Dale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Como dice Benicio Martínez, vamos a graficar el lenguaje. Dale. Crucero en alta mar. Mucha felicidad. Recién casada. Con el hombre de tus sueños. Con el hombre con el cual mucho tiempo fuiste. Fue tu novio. Se quisieron mucho, se amaban. En el crucero, de repente, ven una gran ola. Hace naufragar ese crucero. Hace naufragar ese crucero. Luego, Andrea se salva y llega a una isla. ¿Y mi novio? El novio no apareció. Luego, de cincuenta años. Cincuenta años. Luego de cincuenta años, recorriendo esa isla, aparece tu novio. ¿Qué? ¿Mi novio? Desde aquí arrancamos el aquí. ¡Acción! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Pero este quién es! ¡Kike! ¿Quién es? ¡Andrea! ¡Novio! ¡Pero quién sos vos! ¿Y por qué haces así? ¡No, soy Nico! ¡Ya me doy cuenta! ¡Andrea! ¡Perdón! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡¿Quién sos vos! ¿Cómo no te vas a acordar de mí, Andrea? ¡Ah, vos eras mi novio! ¡Por supuesto, Andrea! ¡Pero qué te pasó! ¿Qué te hagas si me quedé en la isla en bola ahí solo? ¡Cincuenta años! ¡Más de cincuenta años! ¡Te estuve extrañando, añorando todo lo que pude hacer para algún día volver contigo! ¡Y así es el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¿Qué? ¡Andrea! ¡Pero estaba un poco viejito! ¿Pero qué haces con la mano? ¿Qué es el...? ¡Yo estoy un poco viejito, pero...! ¡Andrea, setenta y cinco años tenés vos! ¡Pero seguí vigente! ¡Qué pedazo! ¡Mirá, era mi amor! ¿Viste? ¿Y yo sigo bien? ¿Y vos? ¡Adiós, mi amor! Y decímela, ¿cómo lo que hiciste para seguir teniendo este cuerpo que entra? ¡Paseó el tiempo y no embefeció! Bueno, yo en la isla descubrí el secreto de la selva. ¿El secreto de la selva? Sí, el secreto de la selva. ¿Y cómo el secreto de la selva? No, no te puedo contar porque no es para vos. ¡No, no! ¡Contame, contame, contame, contame! ¡Bueno, bueno! ¡Contame, ¿cuál es el secreto de la selva que no volvías a ser joven? ¡Él era tu novio, él era tu novio! ¡No era tu novio, ahora él sí! Bueno, 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 pero no es para vos. Pero, ¿tú eres así? ¿Te animás? ¿Estás seguro que te animás a saber lo que es el secreto de la selva? ¡Por supuesto que estoy preparado para saber el secreto de la selva! ¡Contame, vuelva a ser rejuvenecer! ¡La juventud que tenés vos, mi amor! ¿Estás seguro? ¡Vas a pasar cualquier prueba! ¡Vas a hacer cualquier cosa con tal de tener la juventud del secreto de la selva! ¡Por supuesto, lo que sea! ¡Voy a hacer cualquier cosa para tener el secreto! ¡Y vas a ser joven de vuelta! ¡Por supuesto, boludo! Bueno, entonces vamos a tener que llamarle a dos amiguitos. ¿Cómo? A mi amiguito Dumbo. ¡Ay, qué lindo Dumbo! La orejita, los colores. ¡Sí, sí! La trompota, ¿eh? ¡Sí, Dumbo! Porque tiene una trompita muy linda. ¡Ah, chiquitito! ¡Sí, bien! ¡No ya tú, garajú! Y mi otro amigo se llama Terminator. 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 ¿Y por qué Terminator? Y porque sabe manejar muy bien la pistola. ¡Ah, qué lindo Terminator Dumbo! Y la pistola de la gente no se importa. Bueno, ¿querés que le llame? ¡Abuelo! ¿Estás seguro, abuelo? ¡Estoy seguro que le llame porque creo que eres un juventud! ¿Pero para qué quiere tener la juventud? ¿Eh? ¿Para qué quiere tener la juventud? Y para poder, otra vez. ¡Oh, bueno! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Sabes qué, mi amor? Cerra los ojos. Cerra los ojos que le vengo a morir. ¡Para! ¡Séjate las manos ahí! ¡Cápate! ¡Fíjate ahí y no mire! ¡Cállate de cachapales! ¡Soy cabrón! ¡Voy a volver a tener la juventud, mi amor! ¡Soy mi Terminator! ¡Te voy aquí! ¡Vengan! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Me voy a levantar! ¡Ven, ven, ven! ¡Uuuh! ¡Mi amor, ya puedes ver! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡A la venida, corazón! ¡Ya está! ¡Este es el secreto de la selva para mantenerse joven! ¡Mijame! ¡¿Qué?! ¡No llevan al abuelo! ¡Sí! ¡Tumbo y terminé, hijo, señor abuelo! ¡Me van a cuvenecer! ¡Ya me van a cuvenecer! ¡No puedes sentir perfecta, ¡tumbo y tanta! ¡Vá, te vas a ver! ¡Vá, te vas a ver! ¡Vá, los chicos, llévele! ¡Vá, mi amor! ¡Abuelo! ¡Cuidado, abuelo! ¡Vá, te vas a ver! ¡Salame, Catanova! ¡Vá, te vas a ver! ¡Qué le dijiste, abuelo! ¡Me quedes de ventar, Catanova! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Vá, te vas a ver! ¡No entiendes! ¡El secreto para... ¿Y qué le van a mostrar? ¡El secreto para estar joven! ¡Le van a mostrar! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Me estaba dando un poco contante y lo sometí! ¡No, no, no! ¡Por ahí no, por ahí no, negro! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¿Pero qué le están haciendo, abuelo? ¡El secreto de la selva! ¡El secreto de la selva! ¡El secreto de la selva! Bueno, vamos a ver qué pasa con el abuelo, si van a convertir el secreto al abuelo, ¿ok? Bueno, vamos a bailar, mi amor, mientras vemos qué pasa. ¿Sí? Dame, dame, por favor, para ver qué pasa con el abuelo. Juntos bien preocupados con el abuelo, pobrecito, al final se llevó Dumbo y Terminator, se llevaron al abuelo. Luego de 50 años, quiere recuperar su juventud. Vamos a saber qué pasa. Bueno, lo cierto es que Andrea Cuatroqui... Con el secreto de la juventud, y Nico, que ya no está en Paraguay, baila, Ache, atención, baila conmigo, a Paraguay, Ache, dale! ¡Eh! ¡Estamos llegando junto, muchachos, mi amore! Desde mi vida, ¿ví? Estaba con saudades. Veja qué belleza, qué pintura de mujer. ¡Eh! 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 Cuando ella pium se me hace un charminho, bota una cabeza y toma el menú de joelho. Yo siento todo embogado, cuando ella comence a llorar. ¡Eh! 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 ¡O! VAS remediando conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Israel y Andrea! ¡Qué lindas! ¡Felicidades! ¡El secreto de la juventud! ¡Impresionante! ¡Felicidades, chicos! ¡Espectacular! ¡Vengan, por favor! ¡Vamos a la calificación del jurado! ¡María Ángela Martínez! ¡Dale! Hola, Andrea. Hola, Israel. Andrea, te voy a hacer una acotación. Eso no es el secreto de la selva. Es un secreto a vos. Todas las conocemos. ¿Por qué en Peturia se estará pasando el abuelo en este momento, entonces? Sí, todas sabemos cuál es el secreto. Andrea, Israel, voy a comenzar contigo. Sos un bailarín de lujo. Realmente es espectacular. La podés mover y llevar a tu antojo, a tu partener. Y, bueno, Andrea está a la altura de las circunstancias también. Y hacen una pareja maravillosa y el baile de ustedes es espectacular, así que... Ah, perdón, también el coach, que supongo que metió la cuchara ahí como para que eso salga tan redondito. No sé, ¿qué hicieron con mi nota? Me robaron. ¿Se la robaron o no? Me robaron la nota. ¿Robaron el uno? Pero me prestan que robarte un diez. ¡Un diez! ¡Vanía Ángela Martínez! ¡Bien! ¡Primer diez de la noche! Mirá vos a qué hora llega el primer diez de la noche. Bueno, vengan chicos para acá, por favor. ¡Vamos, Dalis! Muy buenas noches, Andrea, Israel, Robson. En esta cronografía, el que mató fue Israel. Te luciste, Israel, impresionante. Andrea, ¿vos sos bailarina clásica? Ah, parecés bailarina clásica. Cuando bailás te notas hasta inclusive demasiado ya. En algún momento el tema, viste, muy... En algún momento tenés que como descontracturarte un poco más. Pero la coreografía, increíble. Tuvo mucha fuerza, mucho despliegue. Llegaron, abarcaron toda la pista. Y es un lujo tener a Israel y más todavía bailar esta canción con él. Un nueve de Dalis, 19 puntos hasta ahora. Señor Melamed, calificación secreta. Bueno, ¿qué tal chicos? Lo mejor de esta pareja que es la pareja en la realidad de Andrea Nocta, Nico García. Entonces me siento más suelto. Realmente, Andrea es una artista consumada. Gran bailarina. Gran actriz. Israel realmente estuvo ahí como Dennis detrás de la Thatcher. Por supuesto, se nota siempre la mano de Robson. Muy buen show, muy buen baile. Mi calificación está entre las más altas. Secreta de Raúl Melamed. Y ya tiene un tip de Raúl ahí, ¿eh? Señora Zuni. Muy buenas noches, Andrea, Israel y Robson. Ante todo, Robson, quiero felicitarte. Los pasos estuvo muy bien. Realmente veo que hubo un esfuerzo maéstrico de tu parte. O sea, muy maestro, digamos así. Una maestría impresionante. Los pasos para Andrea y para Israel. Por lo tanto, no tengo mucho que hablar. Por solamente felicitarle a las dos parejas. Y hoy se llevan mi... Perdón, perdón, perdón. Hoy se llevan mi ocho. Un ocho de Zuni. Calificación bárbara. 27 puntos hasta el momento. Sin voto secreto. Sí, Dalis. Quiero hacer un pedido. Gracias.